Hola, soy Chesco Díaz y junto a Ana Ruiz Chantre impartimos el curso de modelado de joyería 3D con Rignado Gol en el Instituto Geomológico Español. El objetivo del curso es dotar al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos para la realización de piezas de joyería por ordenador. Se trabajarán aspectos de modelado 3D de joyería, así como las técnicas de impresión y corte láser. El curso se divide en diferentes módulos, los cuales tratan de un tipo de pieza de joyería diferente, colgantes, anillos, etc. En cada módulo del curso se os pedirá que realicéis un proyecto para poder evaluar vuestro desarrollo. Las clases online son realizadas a tiempo real y puedes comunicarte con el profesor vía Skype. La pantalla podrás verla vía Google. Esto será complementado con el aula online, donde podréis ver las clases que serán grabadas, además de los tutoriales y ejercicios que deberéis hacer. El programa que vamos a utilizar para modelar en 3D es Rhinogold. Es un programa basado en rinoceros, pero con herramientas específicas de joyería. Aunque el programa cuenta con unos asistentes muy buenos que nos permitirán crear piezas de joyería desde cero en tan solo minutos, vamos también a conocer lo que serán las herramientas y las técnicas de 3D para que podáis afrontar cualquier tipo de diseño desde cero. Somos conscientes, después de años dedicados a la formación, que una de las grandes dificultades con las que os encontraréis modelando en 3D será determinar las medidas y proporciones de vuestra idea. Mi objetivo dentro del curso es dar el soporte técnico necesario para que todos aquellos trabajos que desarrolléis con el programa puedan finalizarse con éxito. Para ello, serán imprescindibles que conozcáis todos los procesos de trabajo que intervienen después del 3D, como el prototipado, la microfusión, el repaso, armado y engaste. Al descubrir las claves de todo ello y entender de qué forma afectan a vuestro modelo, adquirís la autonomía necesaria para decidir de forma correcta actos gruesos y despiertes de los diferentes elementos estructurales de la joyería. Entender el comportamiento de los metales, el funcionamiento de los sistemas de articulados y cierres, serán otra de las muchas cosas que veremos juntos en el curso. Para ello, dispondréis de vídeos, tutoriales y tutorías online. Si necesitáis información más detallada sobre el curso, la podréis encontrar en la página del IGE www.ige.org. Si queréis saber más de mí, me podéis encontrar en mi página www.anachatre.com. ¡Gracias!